Con la estatua, edición especial, su controlcito para que juegue bien a gusto el nene. Ahí está, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué más quiero, güey? Algo bien. Mira, empaquetado, sellado. Mira, empaquetado, sellado, mira. ¿Eh? Qué chingón, güey. Aquí sí nos atienden bien, güey. Hay que poner en el recibo para marcar, ¿verdad? Y que nos atendieron súper bien. Gracias, güey. Madre. ¿No? ¿No van a dar huecita? Ah, sí. No, pues para que lo presuma. Oh, sí, sí. Aquí está, mira. Aquí está, amigos, miren. Bueno, ahorita lo abro, güey, porque si no... Es que están sellados, güey. Para que se espere en el unboxing. Sí, para que se espere en el unboxing. Le voy a invitar ahorita al Cantón, al Joe, y al famosísimo Brent. También lo voy a editar, güey, porque no. Ah, porque no se ve así tan paisado. All right, dude. Thank you, man. Gracias a los dos, güey. Muy lindos, por cierto, güey. Padre. Este, muchas gracias. Pues nos vemos en el Red Dead Redemption, dude. Ya sabes, carnal, aquí estamos. ¿Van a estar aquí o no? Sí, todos van a estar aquí. ¿Oh, lo van a estar todos? Sí, todos aquí. Damn, dude. Pues en el Red Dead Redemption, amigos, van a ver estos güepetones otra vez trabajando. Para que... Vamos a mandar el video a su casa para que vean sus mamás que ellos trabajan también. A huevo, muy trabajador. Sí, porque no digan. No, es para mí que no hacen nada. Para que vean que sí. Que hola, camaradas. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Bowser. Ya saben, el macho alfa gamer. Bueno, amigos, estoy bien feliz. Ya sé que la mayoría de ustedes me conocen por el unboxing de ese control, el Elite The Gears Award 4. Aquí está, en vivo y en todo color. Aquí las escopetas, la calavera. Está muy bonito control, pero en esta ocasión acaba de salir ya el nuevo Control Elite blanco. Ya saben que a mí me encanta el color blanco, amigos. En todas las consolas, los controles, ¿verdad? Que sean blancos. Es prácticamente lo mismo que ese y ese. Simplemente que es de otro color. Pero ya saben que yo soy aficionado a los Control Elite. Para mí son los mejores controles del mundo. Entonces, ahorita voy a hacer el unboxing, amigos, para ver qué tal está. A lo mejor ya lo vieron en otro canal. Pero no importa, amigos, ¿verdad? Aquí lo importante es compartir. Compartir con todos. Compartir con todos, platicar. De eso se tratan los canales, amigos. Agarrar, cura, convivir y todo ese pedo. Entonces, vamos a ver qué tantos arreglos le hicieron a este. Que supuestamente ya iba a salir otro Elite Parte 2. Pero al parecer no. Esta es color gris, diferente. ¡Guau! Está increíble. ¡Uf! Muy, pero muy suculento. ¡Gracias! 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 Y ya está. Muy hermoso control el contraste, me gusta que son blancos, ¿verdad? Las letritas, ¿verdad? No son el amarillo, el rojo, el azul y el verde, o verde y el azul más bien, ¿verdad? Me gustó mucho. Y aquí lo verde, tipo Xbox, ¿verdad? Ya saben que esto se les pueden quitar. Pero, ahí la cruz también, aunque esta se ve más sensualona, más futurística, tipo película de Alien, ¿verdad? Pero, aunque se mire muy bien, yo me siento más cómodo con la normal. Esta, el D-pad normal. Ya saben que hay dos funciones, la pueden cambiar a uno o dos, ¿verdad? El dos siempre juego en modo Gears of War y en el uno en modo Call of Duty o PUBG, el que sea. Mucha gente critica este control porque usa baterías, pero si usan baterías recargables, te van a durar muchísimo más tiempo. Déjenles muestro algo bien gracioso, amigos. Estas baterías las compré en el 2010, ¿verdad? En el Costco, no sé ni qué marcas son. En el loop. Estas las compré en el Costco en el 2010 y le he metido más de 3.000 horas, yo creo, y aún funcionan. Y duran como unas 25 o 30 horas. Muchísimas horas, ¿verdad? Y no que el control del PlayStation que cada 6 horas lo tienes que estar cargando. Este no, este dura muchísimas horas. A veces se me olvida. Entonces, la manera que yo juego, amigos, la mejor manera de jugar es con este Shooters, es con este Analog más largo, ¿verdad? Tiene que estar más largo este aquí, ¿verdad? Así. Así yo siempre juego. Pero quieras o no, amigos, aunque no lo crean, esto se desgasta. No parece, pero se desgasta. Tarda mucho. Pero sí, amigos. Entonces, lo que yo decidí hacer es comprar unos Control Freaks. Estos no son los más bonitos, pero son los más pegajosos. Estos son los de Overwatch. Ya hice el unboxing y todo el pedo. Y estos se colocan aquí. Aquí está. Ándale. Uno. Y aquí está el otro. Pero este es más largo. Oh, shit. Voy a usar este cortito de aquí. Y le voy a poner este más largo. Y así va a quedar. Así juego yo. Así. Uno más largo que el otro y así. Porque este dedo es el más importante, amigos. Este. Es con el que apuntas. Y este nomás te mueves más bien como para un lado, para atrás y para un frente. Pero este es el más importante porque este es con el que apuntas. ¿Verdad? Entonces, se están preguntando. ¿Por qué estas palancas? ¿Qué significan? Sustituyen esto. ¿Verdad? Para no estar haciendo esto. Da cuenta que cuando es que creara una pistola es el X. 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 O brincar. El A. El A. El A. O golpea. El B. El B. El B. ¿Verdad? Entonces, para que nunca distraerte y desacomodar este, este dedo. ¿Verdad? Esta palanquita. Los acomodas acá atrás. Y a la manera que yo lo uso es de que aquí está el A para brincar. Este es el B para golpear. Este es el X para recargar la pistola. Y este es el Y para cambiar de pistola. Entonces, yo siempre estoy así. Con este brinco. Da acá atrás. Con este brinco. Con este cargo. Entonces, nunca tengo que estar haciendo esto. Y sirve más en los de Gears a War. Y Gears a War tiene una opción para cambiarlos aquí. ¿Verdad? Cambiarlos aquí. Y en vez de estar haciendo esto para cambiar la escopeta o el rifle, las acomodas acá atrás. Entonces, acá pum, 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 pum. Nunca quita las de estas. Y luego para brincar. ¿Verdad? Para rolar. Pues ese de aquí abajo. Bien a gusto, amigos. Entonces, así es como yo lo uso. No trata, no usar estos para nada. Y usarlos acá atrás. Así apuntas más rápido. Y aparte, si le haces esto para abajo, ahí, pues disparas más rápido. ¿Verdad? Y aparte lo tienes que acomodar. No es que me aflojera hacer el tutorial. Pero hay tutoriales en YouTube para disparar más rápido. ¿Verdad? Aunque si vas a manejar, pues es mejor dejarlo así. Otro trivia, amigos. Siempre lo digo en todos mis videos. Esto, esta curvita que se ven aquí, es fue... Es como se llama. Es un homenaje a un casco de samurái. ¿Verdad? Un casco de samurái. Ahí se ve. Muy sexy. Demasiado suculento. Vamos a prenderlo aquí. Ahí se ve, mira. De otro color. Y ya. Nomás lo tengo que hacer pair. Y aquí son las cositas que vienen. Otras palanquitas. Un estilo PlayStation 4. ¿Verdad? Redondita. Para los que les gustan las palanquitas redonditas. Y muy bonito lo de aquí adentro. ¿Verdad? Gris. Muy bonito acabado. Y aquí nos falta otra cosa que viene siendo el cable. ¿Verdad? Para que no haya como lag. Que no pasa, pero a todos modos para los que quieren jugar más profesionalmente. Aquí está el cable. Muy largo, por cierto. Ahí está. Muy buena calidad. Y una batería. ¿Verdad? Las pueden usar para otra cosa. Yo los recargables nomás las uso. ¿Verdad? Pero el cable si me gusta usarlo. Porque la neta. Para disparar mejor en los shooters. ¿Verdad? Todo modos no tengo perro ni nada. O alguien que me haga desorden en la casa. Es que es un poder. Es el lujo de tener cables por todas partes. Entonces amigos. Eso fue todo por el unboxing de hoy. Denle like. Comenten. Así se va a dar ya mi control. Mira que bonito se ve. Entonces. Esta. Muchas gracias por el apoyo. Ya menos somos cincuenta mil. Suscriptores amigos. Entonces. Si les gustó el video. Denle like amigos. No. Hasta la próxima. Acuerdan que me pueden seguir. En todas mis redes sociales. Me pueden encontrar con Majestad Bowser. En Facebook. Instagram. Twitter. Twitch. Mixer. Y Xbox One. Como Majestad Bowser. Entonces amigos. Me despido. Y. Recuerden. Muy importante. Controla. Adiós. 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 Adiós.